Hola mi gente, ¿qué tal? Gracias, gracias por estar aquí en mi canal. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo. Recuerden, si les gusta el video, le dan like, después se suscriben, activen la campanita. Bueno, controversial la decisión, ¿no? Controversial el triunfo de Oscar Valdés. Lo primero que leí fue algo que dijo Eric el Terrible Morales en sus redes sociales y lo pueden buscar. Dice el Terrible, leyenda mexicana. Te pasan un doping y te regalan la pelea. Ahora sí tenemos problemas con los jueces y organismos. ¡Qué pena! Repito lo que dice Eric el Terrible Morales. Te pasan un doping y te regalan la pelea. Ahora sí tenemos problemas con los jueces y organismos. ¡Wow! Sigo por aquí, Renato Bermúdez. No puede ser. Sigan acabando el boxeo. Cosas que hemos estado viendo de esta pelea. Para mí les digo, no me parece un robo. El boxeo es complicado a veces, pero no ganó Oscar Valdés. Durante la semana y días anteriores, Oscar Valdés gana con el Consejo Mundial de Boxeo, que le perdona el positivo de la bada. Gana con la comisión de esta tribu yaqui de Arizona, esta comisión atlética de deporte que lo deja pelear. Ahí ganó un par de batallas y gana con el referee, que le quita un punto a Concep Sao por dar un golpe atrás sin un tipo de warning serio. Y después Oscar Valdés vuelve a golpear o golpea en la cabeza y no le dice nada. Pero lo del terrible, y lo estoy buscando aquí ahora todo, lo del terrible es violento, ¿no? Lo del terrible es algo que deja claro cuál puede ser el sentimiento en este momento. ¿Qué es lo que puede pensar el mundo del boxeo en este momento? ¿Fue buena pelea? Sí. ¿La ganó Oscar Valdés? No. ¿Fue el mejor Oscar Valdés? No. Sencillamente. El referee le tira un cabo ayuda a Oscar Valdés. El juez Barbosa lo tenía 117 a 110 por ciento. Yo le creo mucho al juez Barbosa a la hora de anotar las peleas. Después dice Erick, el terrible Morales. Fíjense en los golpes de Morales. Boxeo limpio. No doping positivo. Mejores jueces. Un mexicano, una leyenda de México dándole palos a Oscar Valdés, campeón mexicano, que hoy conservó su corona con ayuda arbitral y definitivamente con ayuda de la comisión. Todo esto que vemos aquí es lo que nos hemos encontrado esta semana de la pelea. Y sigo buscando aquí en Twitter a ver qué me encuentro. David Feiterson dice, vuelven a salvar a Oscar Valdés. En la semana fue de un doping positivo. Esta noche de las tarjetas de los jueces retiene el título super pluma del CMB. Pierde parte de la credibilidad que había ganado ante Miguel Berchel. Yo creo que quedó muy claro que Oscar Valdés fue favorecido durante toda la semana. Durante toda la semana fue favorecido y no me pareció correcto. Creo que al brasileño le han quitado la pelea. Yo vi ganar a Concep Sao. Es cierto que sobre la segunda mitad del combate, sigo buscando, por eso estoy aquí. Sobre la segunda mitad del combate, baja un poco el nivel. La primera mitad ganó cinco de seis asaltos. Mínimo cinco. Puede haber perdido uno. En la segunda mitad puede haber ganado un par de asaltos. En el peor de los escenarios es siete a cinco. Como quiera gana la pelea con Concep Sao. Así es complicado. No me gusta la palabra robos. Soy muy enemigo de los robos. De decir robos en el boxeo no me gusta para nada. Pero creo que definitivamente al brasileño le han quitado la pelea. Creo que Oscar Valdés ha perdido mucha credibilidad en estos días. Ha perdido credibilidad por el dopaje. Fue dopaje, señores, fue positivo. Fentermina es una sustancia prohibida, es un estimulante. No es sencillamente una anfetamina. Es un estimulante. El Consejo Mundial de Boxeo ha perdido mucha credibilidad con Mauricio Sulaiman. Ojalá podamos hablar con él. Ojalá pueda hablar con él en los próximos días, en las próximas semanas, para discutir un poco con él este tema. Pero hoy no ha ganado Oscar Valdés. Hoy creo que le han quitado la pelea al brasileño y que todo le ha favorecido a Oscar. Le ha favorecido totalmente todo a Oscar. Este no fue el Oscar Valdés que noqueó a Miguel Berchel. Sin duda alguna, no fue ese. Y el boxeo inteligente, técnico del brasileño, tuvo toda la noche incómodo a Oscar Valdés, que no encontró de ninguna manera su poder. Ni pudo conectar con fuerza, ni hacer daño con esos ganchos de izquierda. Y ese volado corto de derecha que tira, que es tan bueno Oscar Valdés. No se sintió cómodo. El brasileño le manejó la distancia. En un momento el brasileño baja un poco. Parece que se cansa. Retoma el mejor nivel de la pelea. Y creo que gana un par de asaltos mínimos en la segunda mitad. Suficiente para ganar la pelea. Lo que sí me queda claro, tengo que decirlo. No quiero hablar de robo. No me gusta usar el robo en el boxeo. Lo uso muy poco. Lo que sí quiero decir es que hoy ganó con Cepzado. Que hoy Oscar Valdés no ha ganado esa pelea. Y los jueces lo han favorecido. Lo de 117 a 110. Una falta de respeto para el boxeo. El punto que le quitaron. Otra vergüenza para este referee que lo dejara pelear. El Consejo Mundial de Boxeo y que no le quitara el título. Es inexplicable. Y pueden decir lo que quieran. Pero es sencillamente inexplicable. Aquí he estado yo hablando con algunos colegas. Hemos estado aquí en Zoom comentando. Y nadie, no vi a nadie que dijera que Oscar Valdés ha ganado esta pelea. Creo que esto le hace daño al boxeo como le ha hecho daño todos estos días lo que ha pasado. Hay mucha gente que te va a decir ¡Wow! Y tienes razón, no puedes molestarte con ellos porque lo que sigo leyendo las reacciones de especialistas del boxeo. En inglés también le están dando duro a la decisión sin duda alguna. En inglés le están dando duro sin duda alguna. No veo cómo Oscar puede haber ganado esta pelea, pero los jueces le dieron una decisión unánime. 117-110-1 y los otros dos 115-112. Tú puedes entender el 115-112 con suspicacia, con duda. Pero el 117-110 para nada, para nada, para nada, para nada. El punto que le quitaron a Concepzado tampoco tuvo sentido y que pelearan y qué decir. Hoy no es un buen día para el boxeo, no es una buena noche. Fue una buena pelea. Que al final termina levantando la mano quien no la ganó, pienso yo. Y eso le sigue haciendo daño a este deporte tan imperfecto del que tanto queremos y tanto hablamos, ¿no? Creo que le han quitado la pelea a Concepzado. Creo que han favorecido durante toda la semana a Oscar Valdés. Creo que Mauricio Suleimán y el Consejo Mundial de Boxeo no tuvieron la firmeza para quitarle el título antes de la pelea y sencillamente decir que no la iban a considerar por el título mundial. Eso creo que le hizo daño al boxeo y a la pelea. Pero ya en la pelea, para no alejarnos un poco, aunque hay que mantener en contexto todo, creo que ganó Concepzado y que le han quitado la pelea. Hay que seguir hablando de este tema. Esto no va a morir. Estoy con la bandera de Brasil y con mis Dolphins. Comenzamos el domingo. Mala noche para el boxeo. Oscar Valdés no ganó. ¿Ustedes qué creen? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Yo no necesito que estén de acuerdo conmigo. Discutamos. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse, activen la campanita, déjenme su comentario y hablamos. Noche fea para el boxeo, me parece a mí. Gracias, gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.